señores del jurado tengo curiosidad présteme atención un momento se dan cuenta de que estamos haciendo historia esta es nuestra segunda junta de gabinete de nuestro nuevo podcast y conmigo tengo a nuestros dos invitados diría pero no son invitados cabros saludos bueno el demócrata republicano jefferson el jefferson si yo voy a Washington alias Gerardo pero jefferson es alias Gerardo alias y dos pares de tito a.k.a. si está bien ya estoy bien ¿qué tal? ¿cómo estamos esta semanita? esta semana la posta de los pares ah claro esa si la viste ¿cierto? todavía no he visto Endgame me he visto todo excepto Capitán Marvel y no todavía no me he visto la otra wea y yo no pienso ver cachai que no vi Capitán Marvel y la disfrute bastante la pelicula y yo digo si veo Capitán Marvel se de que voy a decir como pelicula culia parece que vamos a estar poniendo una batida con la semanita pasada a ver REWIND recuerdo que la semana pasada yo habia estado tratando de sacar todos los dias la visa debito se acuerdan? el lunes ya la saque hacia el tiro empece empezo bien mi semana asi eso fue lo mejor pero todo lo demas ahi no mas eso lo vamos a ver durante la posta wea porque esta semanita la hiciste tu rey tengo que decir su pauta esta mejor que la tuya wea pero es un problema y es que dejó la vara muy alta y la mia va a estar mala wea me cago no se como que no voy a poder acabar de hacer una posta tan buena o se que y le digo algo? que? no eris nada sin Washington a tu lado no pero no lo... ah si? verdad wea ese tema wea ya no ya no soy nada sin Washington a mi lado wea si wea that is calling me te dije tu de una referencia a hamilton por cierto ven hamilton cabro si no lo han visto si creanme lo van a disfrutar mas no es como capitano Marvel con Endgame ohhhh he hecho esto ya asi que introducamos al primer tema de nuestra pauta ya po ya mande ya bus cabros cachan de que Game of Thrones esta por terminar wea si se sabe quiero hacer un disclaimer la opinion vertida en este podcast no hacen como es la wea en la tele que dicen? que es la wea es exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan la opinion del programa ah si no yo si voy a hacer correr sangre po wea yo voy a hacer cada uno va a decir opiniones diferentes y yo por ejemplo yo no he visto Game of Thrones onda me vi la temporada anterior y ninguna de las anteriores a esa es como guay y con su risa es lo mismo guay lo mismo porque si pero en fin cada uno yo se que tu y tu varian en las opiniones se nota pero pero ninguna representa la opinion colectiva de nuestro podcast igual que cuando hablamos de política la semana pasada por favor por favor es un disclaimer eh ya se dio el disclaimer si please ya entonces que opinas eh puta me dejaron mucho que decir para todos los años que se tomaron para hacer la última temporada legal hasta ahora hermano es que puta si te ponia a pensar se han dado en los primeros dos capitulos que son un tercio porque esta temporada dura seis capitulos pasó un tercio un tercio y no pasó absolutamente nada y en el tercer capitulo que puta si todos pueden decir que fue la gran wea y es la gran batalla que hay la verdad para mi de verdad fue terrible basura me decepcionó caleta es que el guion en lo que fue pelea fue magistral yo no lo vi por cierto yo no lo estoy viendo pero para mi lo que fue una de este guion fue callampero fue una wea que dije que mierda que esto bueno el capitulo terminó comenzó con un deus ex machina y terminó con un deus ex machina ¿cachai? entonces como hicieron si Arja es la gran heroina de la historia del capitulo y esa wea yo lo agradezco porque soy un a mi me gusta Arja no tengo nada que decir pero weón es como mmmm la wea pudo haber sido mucho mas ¿cachai? daba para mas y ahora esto de que repiten las mismas weas una y otra y otra vez weón ¿cachai? de que en toda la serie se ha repetido 5 veces que Jon es hijo de un Targaryen pero si el mundo ya sabe eso pero que primero se enteró Samwell después se enteró Bran después se enteró Jon el gran recurso es que la gente se entera si ¿cachai? de que la primera vez fue impactante ¿cachai? la segunda fue como bueno el Juan tiene que decirlo para que se corrobore la tercera es cuando la gran revelación y la ultima es como ¿para que? ¿para que estoy perdiendo tiempo? ¿cachai? y por ejemplo ahora que en el primer capitulo comienza la gran batalla cuando aparece la gran bruja del fuego la Melisandre esto no había que echar probablemente al Tito así ¿cachai? y es como weón ¿tito que opinas hasta ahora de lo que está diciendo mi compadre? todo lo contrario este culiao estaba pura hablando weá weón fue un deus ex machina todo el capitulo fue un deus ex machina weón es obvio que si la bruja de mierda deja que pasen los weones blanco ella se iba a morir y de todas maneras la profecía decía que se iba a morir así que le no tenía nada más que hacer weón obviamente iba a ir pero es que weón piensa a participar segundo rescató una frase segundo segundo me gusta me gusta que llegue a Arya en ese momento porque es la única weona que en toda la puta serie es una asesina de ria la asesina los demás weones pueden ser unos traidores de mierda pueden ser weones entrenados militarmente pero ella fue entrenada la estrella del porno para asesinar como que no todo re buena la escena del capitulo anterior nada que decir ya no se acuerdan ya no se acuerdan que monstruo sea así según sea son demasiadas escenas así y las batallas de pelea me parecieron un puto asco porque no tiene lógica utilizar así un sistema de batalla les quedo como el asco como conchetumare lanzan a la caballería de frente weón contra un weón o contra un enemigo que no ven conchetumare porque chuchis hicieron eso por supuesto que los dos traquis le iban a meter la tula por toda la raja weón era obvio era obvio era sumar uno más uno weón y acá podemos llegar a eso no es de que weón calmado es de que weón ya si Melisandre vale tula pero weón explica rescatar a una weón del tercer de como de la tercera temporada tengo entendido que era esa frase culia que se manda tercera cuarta entonces weón para que chucha estuvo con Stalys todo el rato diciendo la historia y el de la profecía ah weón se hubiese mamado toda esa wea solamente para llegar donde Arja y decirle oye ¿sabes que lo voy a hacer? chau mi trabajo aquí está hecho y después ir a chuparle el picollón pudo haber hecho eso pero que lo hicieron hacer weón escenas completamente inés a la que era de Stalys diciendo es que tú eres el rey escogido toda la mierda weón le partió el corazón a más de uno cuando le hicieron quemar a la hija la niña que tenía la enfermedad weón ¿por qué? pudiste haberte mamado toda esa cajada de wea la mina hizo puras cajas para después decirle una frase que se sacaron de la raja y decirle oye ¿te acordáis cuando te dije que te iba a pedir a un weón de ojos azules? eh sí el culiado tiene el ojo azule vamos mi conche tu madre weón se da un salto como de siete metros y sabes cuánto dura el momento de tensión en el que uno va a morir porque está claro cuando Arja lo pesca el rey de la noche es como obvio ¿sabes cuánto dura ese momento de tensión? cuatro segundos todos cagones cuatro pero si una asesina weón los asesinos dan golpes críticos no se basan en una pelea épica weón si se que no es una pelea épica pero cuando es que yo me refiero es la tensión cachai estoy llegando al clímax de esta es que la sorpresa el objetivo depende de la noche entonces a ver yo no lo he visto no lo he visto pero considero que a ver si Jefferson take a walk Jefferson take a walk si por favor dense un espacio a ver a mi por ejemplo mira la guay referencia mala que voy a hacer en los MMO a mi me encanta ser el personaje del Rogue el pícaro el asesino claro el guay en que un poco hay thief y el culiao va y mata a alguien por detrás como Hitman entonces ya va a caer pero hay formas en donde podéis construir esa tensión como dice mi compadre Gerardo para una serie de forma que sea más donde sea más satisfactorio para un un no diría tele evidente porque no es tele para el que lo ve para la audiencia que sea más más satisfactorio por ejemplo la forma en la que dirigir la escena ah claro que utilicí tomas música guión que estén hechos de manera que se cree tensión y que no sean como me decís tu cuatro segundos aunque yo no lo he visto no creo que sea que la mina llega lo mata y se va sino que imagino que debe haber una decisión donde donde sea que haya ocurrido llega al lugar no aparece es así de corto es así la loca aparece el guan va a matar al culio que por fin el guan se lo mata se acaba la historia el guan gana aparece la mina por detrás el guan la pesca es que no lo agarra por detrás sale del árbol sale del árbol salta del árbol salta de un árbol y están en el árbol culiado grande de de que nos trae el incinio ya entonces el culiado se va acercando claro se acerca el árbol entra en rango y la guan está arriba salta y el culiado no la agarra y es como conche tu madre la tiene la está agarrando del cuello ya nadie más iba a poder asesinarla y ella suelta el cuchillo que tenía en la mano y la agarra con la otra y lo muñeca y como ah buena entonces cachai que cachai fue un método que es como la mató de una buena forma cachai y yo ni esa guan no tiene que ver yo lo dije y dije oh la guan bacan pero la guan es como la tensión culia que se podia haber generado pudiste haber jugado mas con esa guan si es que con otros personajes te da eso por eso digo quizás con la escena onda mostrar que la mina estaba en el árbol desde antes poner asi como no digo que usis camara lenta pa todo como el puto michael vay pero que si el guan que el loco se esta no sabias que el chuche esta peleando guan de hecho en un momento es que la luminosidad que habia en la escena era tan poco que no sabias quien estabas peleando guan en un momento veias un guan apuñalado y despues veias que se levantaba ah este culio era un soldado y era un caminante blanco listo esa es la forma que tuviste para describir y desarrollo te acordais que en el podcast pasado habiamos hablado de desarrollo de personaje que no es tan bacan hacer esa guan de completar un desarrollo de personaje y matarlo lo hicieron bueno y que te parecio el sacrificio de si entonces terminó su arco y ya no era mas util y la mataron de tion bueno un personaje le soy bien para no tener formas digo pito si ah el sin pico si mira te lo contextualizo el guan no el guan hizo esto siempre en toda la serie fue catalogado como un cobarde culiao si si y cuando quería hacer una guan bien el culiao se maricona y le pasaban guan malas ya pero yo la ultima vez que la temporada anterior cuando vi el culiao como que se se amacho se amacho ya en esta tuve la opcion de dejar el culiao botado y salir corriendo cachai y de arrancar soldado que arranca siempre para otra guerra pero el guan se decide quedarse como guan yo prometi que te iba a defender lo voy a hacer aunque se que voy a morir contra este culiao y el guan va y se lanza aun asi a la pelea y el final que todos se buscan ya cachai entonces yo dije guan bacani guan es que ese fue como el punto culmino del personaje pero la narrativa en si claro llego al final de su arco la construyeron hasta que dejo de ser el guan que era es que ese era como es de que el guan habia momentos que el guan decia voy a dejar de ser asi voy a comenzar a ser cachai pero el guan siempre se le iban en las palabras ahora este guan fue como el momento crucial de que su arco ya fue desarrollado y tu veias el personaje ya evoluciono porque el guan era como dijo te voy a proteger guan y eso voy a ser el que pero que ese es su culmin ese era su magno mogu y cago esta bien puu pero yo me sorprendi que no muriera Brian guan yo dije Brian muere y Tormund tambien y no murieron puu pero si la ley de osito la liana que me dio pena cual? la pendeja la cabra chica la que pelea contra el gigante me gusto su muerte a mi tambien me dio penita pero fue si si me encanta porque conmigo podian hacer todos los spoilers que quieran comer a la veo coba coba donga no no coba donga esa es la mejor referencia se creo un martir y esa guan subia el impetu y una niña es que hay un gigante culeado zombie web ah y los culeos estan palpico con un zombie que pasa con el dragón zombie que ahora palpico? se lo pidieron en serio? es que eran dos dragones contra uno contra uno y el de daenerys el de esa buena era mas grande el dragón no puede no que los tres eran de ella si pero el otro murio y y uno se lo ahora lo usa John ah ya ese murio tambien o no? no no creo que este no se si murio murio de ocho pico ya ni que dan dragones la guan de Dark Souls ya ya sera ta bien ta bien que fue casi que le iban a dar mas juego a eso no porque ahora toca la la otra guan la otra guan la batalla contra la cercea culea la guerra por desembarco el rey o kings landing pero guerra de humanos si ah pero ya le ganaron al rey de la noche si weon aria es que eso lo que dice entonces por que mancho tu mare te que hay si ya onda pero de que se supone que el rey de la noche es que tu sabias de que la wea era y que paso con el pendejo de las visiones ese sobrevivio po ese fue el cule que salvó el objetivo del rey de la noche era matar a ese pendejo de las visiones ya ya entonces fue donde el weon sin pico sin pico se sacrifico con tal de salvarlo le dio tiempo a aria para llegar a la wea el culeado avanzo entró al rango culeado del árbol y la wea no se lanza pum critical perfecto ya entonces no me quejo pero yo me quejo que la wea comenzó con un deus ex machina y terminó en un deus ex machina que comenzó cual es el deus ex machina que bueno la melisandra llega de la nada nadie sabe es que eso es lo otro con respecto a lo que tu decís de toda la wea que hizo antes es una de esas no tiene sentido puede ser la wea es que no tiene sentido de que construiste toda esa wea para después desplomarle y decirle oye te acordes lo we que te dije como hace 5 temporadas ahora que lo pienso se me hace raro que pero perdón por interrumpirlo pero se me hace raro que sea más importante la pelea con la mina de esta la Cersei que la pelea con el rey de la noche esa es otra cosa que sea más prioridad es que eso ahhh a eso voy y no se si te diste cuenta la verdad es que no que una vez que lo asesinó que iba la wea y todo así como fin la tormenta no se fue y el invierno sigue no 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 más que el invierno la tormenta ya el es la tormenta si pues y sigue la tormenta porque no se desapareció la tormenta entonces no ha muerto ya y como verdad mira 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 toma ok entonces tienes más que prometer pues we entonces si pero que yo me refiero que ya lleváis la mitad de vaya la mitad de la serie ya lograste eso tenis 3 capítulos más pero recuerda que no tenis que hacer una reseña y cabrón han hecho una puta reseña vamos a hacer una reseña cuando la wea termine pero hasta ahora la temporada después le editáis el medio advertencia no 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 pero el hecho de que sea no no voy a editar pero el hecho de que sea la última que te parece parece bien ya está bien para mi hasta ahora es conclusiva está bien ha hecho lo que lo que tenía que hacer para lo que se le ha pagado es igual lo que es cara de hacer es la serie más cara un solo capítulo fue la fue tuvo más presupuesto que la mitad de la temporada 1 de los sopranos y tengo entendido que la batalla de los bastardos fue el episodio más caro jamás que valió como 5 millones 6 por ahí de dólares no ni cagando todos los capítulos de game of thrones según yo sabía hasta la temporada anterior o hace dos años salían 10 millones o 11 millones de dólares entonces faltaba un número faltaba un número entonces entre 10 y 11 millones de dólares que igual pero lo sé porque por ejemplo yo veía esa hueá de sensei y justificaban onda era muy cara de hacer entonces la cancelaron por eso y algunos fans justificábamos que y como game of thrones que es súper cara pero no ni cagando yo por lo menos de forma objetiva puedo pensar oye game of thrones es un fenómeno mundial pero esta hueá de sensei de nicho a mi me encanta pero no a todo el mundo le gusta la hueá costaba como 7 o 8 millones de dólares de hacer cada capítulo y game of thrones son entre 10 y 11 y game of thrones vende a todo el mundo y cuanto es revenue por otra hueá claro tiene calenta de revenue por merchandising bueno hasta yo estoy pensando estoy viendo con un bonito ojo el monopoli de john france yo tambien y de hecho en estados unidos hoy dia vi una historia de la iscata que esta en nueva york y el monopoli de game of thrones de alla tiene sonido tiene la musica de la cancion de fondo esta aca esta aca no lo he visto me estais hueviendo yo repongo alla y la otra vez esta yo paso siempre por el weplay porque del del mall y tiene el de la caja sola no tienen chico no esta en el de valpo no te compro si igual si esta si mira mira como saben yo trabajo por mattelpo y me toca reponer en varias salas y una de las salas que hago en valpo es falabella y he estado ahi y hasbro puta en la competencia y todo me topo a esa rutera y la hueá es que he visto y le saque la cresta se pelea en pvp tu 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 y me he visto ahi asi y ahi esta el monopoli de game of thrones bueno es super bonito es hermoso lo he visto y bonita la hueá hermano aunque se que es exactamente el mismo juego de siempre pero pero yo jugaria a esa hueá yo tambien onda tambien jugaria al monopoli normal pero es mas entretenido asi como si igual que el catan edicion que mostramos también no si por merchandising esa hueá también gana caleta de plata si entonces como si y aparte como el comercio permite esa hueá cuando asi medios de entretenimiento que se vuelven fenomeno mundial puedes venderlo a todo el puto mundo y puedes decirle al Julio que lo esta produciendo sabes que cara que te la plata dale 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 adelante va a venderla me va a vender mas y lo vendia en todo tipo de productos me va a seguir eso ustedes dicen el monopoli de la hueá pero yo cuando trabajaba en probarte que fue hace 3 meses una hueá así durante este verano tenia cuadernos de game of thrones si la hueá vende de todo bueno que tengo un cuaderno de game of thrones si pero cuando yo era mas chico tenia tambien un estandarte y hay uno que siempre me lo habian regalado pero el hecho de que un estandarte la hueá era como de 1 metro 10 pa pegarlo el hermano era hermoso y de hecho el que yo estuve buscando y que dije que me iba a comprar el de la casa de Volton ah no no me equivoque si quiera otra casa el de la casa es el targaryen aparte no es que me viene el de los targaryen y después lo termine regalando yo pero que hueón el de los cuantones es hermoso hermano es un hueón atado desollado es el emblema de una casa los hueones son tranquilos son piolitas si esta bien no esta bien si te compras esa hueá la compras por internet de hecho una de las hueás que habia pedido Witch era bueno y en que va a cambiar eso en que va a cambiar el hecho de que te lo compre si es que se aprueba el TPP11 luego segundo tema en la bota lo puso nuestro compadre Tito introduzco a usted por que por que es relevante para su carrera por que metió el tema aparte de que es trending topic la hueá y aparte que pasa con tu carrera lo que pasa es que yo he tenido varios certámenes y estaba complicada estaba complicada la situación la cosa es que como buen estudiante uno le da prioridad a ciertos ramos por sobre otro se sabe y bueno es como yo sacrifico este ramo para pasar este claro claro entonces dije entonces dije puta voy a estudiar este ramo que no me tocaba el día viernes y los demás lo estudiaré menos por cierto me fue con el hoy en el resto de los ramos obviamente y nada pasaron tranquilos los días hasta que el día miércoles hay una una sesión de nuestra de nuestra carrera en donde proponen irse a paro por el TPP11 que tan solo el día viernes finalmente obviamente se fueron a paro todos los estudiantes bueno yo ya no soy estudiante pero todos los que hemos sido estudiantes por un buen tiempo sabemos lo que significa que te vaya a paro un día y es que van a agarrar papas para irse a paro de nuevo a mí por lo menos me pasó un día y luego tres días para la segunda vez para que cuando fueron tres días yo no voté para el primero voté que sí porque si quería un paro de un día y apoyaba la causa para lo de tres días dije chucha no sea y después de eso que ganó el sí por cierto y nos fuimos a paro tres días fue vámonos a paro indefinido y yo fui voté que no no quería perder clases y ganó el no hueón siempre me encanta cantar esta historia es que hueón 1100 votos que no a 700 que sí y 700 mechones que por lo menos querían no tener clases y ganamos solo los hueones que sí queríamos menos votar me imagino que te va a pasar una huea así hueón sea la razón que sea a lo que estén integrando y claro y conste que de ahora se viene la copa américa ah claro así que para más adelante va a tener más paro disculpa cuál era el se me ha olvidado cuál es la sede que designa este año la copa américa no tengo idea no tengo idea si yo no cacho el fútbol es que desde que no entramos al mundial ya no he pescado mucho el fútbol tampoco y ese mundial ya terminó F ya la cosa es que comenzaron a utilizar bueno usaron al TPP11 o bueno eh por el TPP11 porque en realidad cuando salieron de la eh Brasil de la cuestión eh dijeron no que bueno que ya no vamos a tener el certamen del viernes que era justamente lo que yo había estudiado la cosa es que se habló con respecto al TPP11 eh un tratado de comercio básicamente internacional ya entre varios países 11 para ser específico eh y eso y eso eh claro la verdad se trata este tratado de forma secreta y tras bambalina entonces hay muchos detalles que no se conocen Derrumble where it happens Derrumble where it happens básicamente claro es exactamente que van a saber el tema es que esto ya pasó la cámara de diputados y ahora está en el senado y en el senado eh bueno cuando envió este tema me interesó leerlo aparte yo había conversado un poco con mi amigo de la UU y yo no cacho mucho las materias que entran en esta weá pero lo que sí sé es que hay demasiada controversia dentro y fuera y ni te digo los weáles que somos nosotros que no tenemos ni puta idea y los weáles que viven donde yo vivo en el olivar que ponen un cartel en la pasarela y digan oh el TPP no tienen ni puta idea tampoco pero los weáles que sí están ahí en Derrumble where it happens que sí están viendo las weáles que se trabajan están todos en desacuerdo así como que hay algunos que lo apoyan a full y hay muchos weáles que están totalmente en contra los weáles que tengo dudas todavía he leído un montón de declaraciones eso me tiene para cagar yo digo de partida mi opinión yo lo encuentro innecesario no por el hecho de que lo que puede venir sino es de que Chile es el único país que tiene tratados con todos los países del TPP11 ¿cachai? entonces como ya tenéis muchos tratados y con todos pero es que eso es bueno para que unirte a otro más no de hecho eso es bueno pero es que las condiciones como las letras chicas que hay ¿cachai? es el tema ese es el tema porque a mí yo tampoco es que sea partidario de la weá no conozco de más tanto el tema como para decirte lo apoyo a full pero cuando me estáis diciendo que Chile es el que tiene tratados con muchos puta sí, es por eso mismo precisamente hace más de 10 años que se inició un proceso en donde Chile quiso hacer deliberadamente tratados de comercio con muchos países y abrirse y abrirse tener libertades entre comillas porque nosotros amamos el decir TLC tratado de libre comercio y es muy fácil meterse el libre en la boca pero empezaron un proceso de hacer eso y el TPP11 es un gran paso se supone para como completar esta weá no te digo que sea el puto Endgame pero es Infinity War ¿cachai? para cerrar el A y uno dice como chuta yo siento que de hecho la analogía la hice por accidente pero me encanta porque en mi opinión personal siento que es Infinity War es donde estáis llegando a la cúlmine estáis llegando a la cúlmine ¿cachai? para ir a cerrar el arco pero para mal no se necesita Endgame para que algo lo arregle así estoy opinando yo el sol volverá a brillar sobre nosotros te lo prometo el gran problema que hay es con respecto a las condiciones para la llegada de la empresa que hay que pagarle en caso de que no generen las ventas suficientes hay que pagarle un costo razonable que no se sabe el porcentaje ni las expectativas de la empresa entonces como es verdad esas son las informaciones que se desconocen yo no creo que hoy en día haya que darle garantías a nadie sobre todo en la economía y menos una multinacional exacto y sobre todo en la economía que estamos teniendo hoy en día que es que hemos experimentado ¿cuánto? como 12 años no 11 años de crecimiento económico jamás antes visto es como desde la crisis que hubo en Estados Unidos en 2008 y 2009 con la inmobiliaria bueno, todo ha sido crecimiento económico la cagón no hay mejor la crisis europea del 2010-2011 no fue tan brigida vos sabis que la burbuja de la inmobiliaria que hubo en el 2008 o 2009 esa hueá fue brutal fue para el pico y esa hueá fue una caída tan brigida como la del 92 es como fuera de eso desde ahí en adelante todo ha sido crecimiento pero tan larraja no hay hueá no hay hueá hay que entre a golpear ahí pero hueón sorry yo no vivía esa época yo estaba en Europa yo no sabía lo que era eso que estaba en Cataluña no pero pero que te digo es que es como no ha habido nada que golpee la economía actual como eh 2008 1992 hueón por ejemplo el Brexit no sonaba todo el mundo pensaba que iba a quedar la cagada y y eh que es entonces son hay tantas hueás que es el Brexit que es eso que ha hecho hay tantas hueás que han pasado que no han afectado a la economía y tú decís hueón esto no creo que dure pa siempre pero mientras está durando onda hay que aprovechar y todo bonito pero no me podís venir como empresa y decirme que querís garantías si es que la hueá no te funciona si no te si llegáis a un país y no te funciona mala cuea hueón seguimos fracasaste pero no podís pedirle al gobierno que te va a ceder una residencia aquí onda que te que te esa es la palabra garantía que te dé una garantía en caso de que la hueá falle no cachai de que ahora estaba leyendo una cuestión de que están usando como no vas a decir que te recogíamos la basura si vos claro eh ya chavos te recogíamos la hueá ahora yo estaba leyendo una hueá de que estaban metiendo como esta la típica que me encanta esa hueá cuando la gente comienza a usar la la gran famosa propaganda del terror ah si cachai de que por ejemplo una una cosa esta hueá una minería canadiense va a demandar a colombia ya cachai porque porque estos tenían como un trato un pacto de licitación de que estos hueá no pueden poner su minería y todo la hueá como a campo abierto pero hay una hueá que es como una reserva a nivel nacional en colombia ya pero y la reserva hueán yo vi fotos toda la cuestión la hueá hermosa es un bosque virgen como de hectárea hueón ya una hueá así cachai que iban a poner y ahora esa minería minera está demandando a colombia al estado de colombia y por el estado son creo que son como ciento es como una quinta parte del ¿porque? ¿cuál es la causa? porque la hueá es de que habían tenían la hueá vigente y el estado dijo te la anulo y se la anulo ¿cachai? ¿porque? se la anulo porque es como no como bajo ninguna circunstancia lo anulo porque dijo como no es que esta hueá es libre es libre naturaleza no hueón chao caca ¿cachai? bajo no hubo unos precedentes ¿cachai? y los hueones se la anularon si yo por donde lo estoy viendo si toda la razón la tienen los canadienses es como hueón me hiciste un pacto está firmado no tienen con nada no hay como ningún documento depende calmao no hay ningún documento que avalaba de que esta zona no se puede tocar no es como que en Chile que hay tratado de que la historia del país no se toca es que es el tema ¿cachai? y ahí voy yo porque le llamaste reserva nacional si po esto hueón no esta hueón es un bosque y esta hueón como quiera de no pero es que le llamaste reserva nacional po es una reserva o no si po lo de Colombia lo de Colombia no no lo es ¿cachai? ahora los canadienses están demandando a Colombia es como hueón cuando iba aquí a hablar con esta hueón pero esto es historia antigua si po pero no la hidroeléctrica hidroicel ya y va a quedar la cagada y todo pero pobrecito los pueblitos y todo de ahí y la represa y oh que mal pero la hueá no reserva entonces es mala hueá pero no es como lo que está pasando ahora con celulosa Arauco claro que está dejando bueno esa hueá si está dejando la zorra no me venís con hueá así hay una gran diferencia entre si ya tenéis delimitado un sector y sabéis que está dejando la cagada o si sabéis que está dejando la cagada en un sector que a nadie le importa excepto la gente que vive ahí mala hueá y sorry pero como tú como tú y eso es lo más terrible está dejando la cagada en ventana por la hueá de Quintero o sea al revés de Quintero por lo de ventana y todo pero por cierto es un milagro que nuestro estimado Tito no tenga un tercer brazo un tercer brazo claro sí bueno si me comparé y vi en Chernobyl han visto Spider-Man la serie anima cuando se convirtió en Man-Spider es básicamente lo mismo no pero eso pero volviendo como lo hueá es como al punto que yo había tomado el ejemplo porque igual es una hueá que están usando la gente hueá no desde que vieron esto va a pasar las empresas van a demandar porque la suma que están demandando los canadienses es como la quinta parte del presupuesto que tuvieron en el 2017 igual es buena es una suma es altísima pero es como pero es que si te están cerrando la hueá obviamente y la gente están todos diciendo ahora esto nos va a pasar con el TPP11 y todo es como no porque no es una zona que fue una reserva nacional no es patrimonio es tierra de nadie yo puedo y encima es dar garantía es más bien si la cagaste y les quitaste la licencia solo porque se te paró la raja por lo menos como me lo estoy presentando tú eh tenés la obligación de y compensarlo sí hay que finiquitarlos pero mucha gente como estamos hablando originalmente la ignorancia y de hecho para la evaluación para la evaluación perdón que tiene una minera canadiense pedir la quinta parte de su ingreso del año anterior es como es poco es poco la quinta parte del ingreso anual es poco es como que están cobrándote poco te podrían cobrar más y a mí y si yo fuera el juez te cobraría el triple pero bueno yo te cobraría más onda no podí ir y decir ah se me paró la raja cerrada esta empresa es como no onda aparte que la estés cagando con la economía de tu propio país es como no no funciona así el capitalismo sorry ya bajo ese paradigma no sí exacto bajo esa situación no pero que también se habla de la no es de que estaba leyendo sobre el TPP11 y el día de hecho en insta me apareció y dije en noticias de insta no es una fuente fidedigna pero voy a comenzar a buscar dentro de sí y leyendo es como ah sí pero puta esta hueá no tiene nada que ver con el TPP11 este es un trato entre una minera y el estado de Colombia yo para mí sobre el TPP11 ha sido complicado igual hacer research porque cuando recibí tu pauta me entincaron todos los temas como headlines en headlines y empecé a leer y no quería leer solo el titular sino que me puse a leer varias noticias y artículos en páginas diferentes y todo y bacán pero lo del TPP11 fue el único tema que me costó porque leí como tres artículos distintos y ninguno te deja claro en concreto que cosas son porque nada es como hacerte una opinión con el mercurio es difícil somos Aaron Burr somos Aaron Burr y queremos estar en el cuarto donde sucede si porque es como hueón hay cazos yo lo único que puedo saber es lo que me dice el diputado que sale de que es de rehenes cachai el diputado que sale que es del Frente Amplio el concejal haitiano el saco hueá que viene no sé del partido comunista hueón y el otro mobio culiao que viene de la OE cachai y vienen y todos me dan opiniones y me dicen no yo opino esto y opino esto y otro piensa esto pero no se que es hay gente que no sabe hay gente que esta en la cámara y no sabe cuanto sale el pan guafasica no sabe cuanto sale el kilo pan no sabe cuanto sale el precio de si va a entrar a criticar el sistema político que tiene Chile pero que a veces como que y fácilmente tampoco me voy a poner tampoco me voy a poner a decir es que todos son corruptos no pero es gente que claramente no esta calificada como para estar y dar como tu opinión por ejemplo yo creo que si yo creo que si escúchame no necesitáis saber es que de hecho esto suena muy feo y a mi me disgusta decirlo pero para estar en un cargo político y tomar decisiones para todo el público no necesitáis conocer la vida promedio de primera mano la vida promedio del público así como la vida de la clase media no necesitáis conocerla me molesta cachai pero creo en eso creo que para que if you run the country cachai si tu si tu corrís la nación si tu de verdad así como que tomais las decisiones que la llevan a progresar no necesitáis saber como vivis tu o yo o cualquier hueon que gana 300 lucas al mes que yo gano 320 al mes cachai es como no lo necesitais no necesitais saber cuanto cuesta el kilo de lo que sea en la feria porque no vayas a la feria pero tomais decisiones mas importantes como son tratados internacionales y esa es la huea que a mi me importa saber a mi desde abajo igual yo no tengo voz ni voto ahi pero me interesa saber cual va a ser el futuro para la nación en cuanto a comerse claro por ejemplo por ejemplo el TPP11 abriría las puertas de empresas y se generaría quizás mas empleo quizás eh digo mas empleo mas empleo mas empleo pero pero eso tambien trae otras hueas po es que a mi me encanta cuando se llena la boca con decir vamos a traer mas empleo de hecho hubo un caso en pero no estais diciéndome que tipo de empleo son y yo no quiero ser exquisito no quiero decirte no es que esta pega muy penca no 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 me refiero a eso sino que me refiero a que si tu me decís que hiciste un millon de empleos en tu primer gobierno de cuatro años como lo hizo nuestro estimado presidente actual en su gobierno anterior no me estais diciendo cuantos de ese millon de empleos fueron por dos meses a contrata en una constructora que le va arreglando calle ¿cachai? porque es como si vais a hacer una hueva hay gente que vaya a contratar por dos meses o tres meses de plazo cuáles empleos son estables claro cuáles empleos se generaron en adelante yo me acuerdo como una polémica a los lugares le pagaste por ser el maestro en una constructora por dos meses haciendo hoyos llevando unos fierros es como si po pero no te pusieron la hoja con eso como un empleo po es una pellita por dos meses a plazo fijo entonces no se hay había yo me acuerdo que hubo una polémica en el norte de que una empresa china de una hueá de auto quería abrir sus puertas acá en el norte pero la gracia es de que se iban a abrir como quince mil empleos solamente con esa esa es la hueva la raja pero la gracia es que la empresa quería traer quince mil trabajadores de china directamente aca sede es como y toda la gente estaba emocionada es como y toda la gente emocionada era como quince mil empleos en el norte igual es como la hueá de la raja toda la caga pero los trabajadores son y nos traemos de quien no vamos son de los mio son de los mio feo 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 esa huevo porque esa hueva la podría hacer estados unidos perfectamente y decir voy a hacer el sueño americano con trabajadores americanos en china donde me sale todo mas barato pero no hay una razón por la que mandan y manufacturan la hueva en china es porque sale mas barato la mano de obra ya entonces no vamos allá a venir con los chinos pagándoles menos manos de obra y trayéndolos para acá y no pagándole y no trayendo empleos de aquí a los propios chinos porque sabes que te va a salir mas caro no pues bueno y como termina la historia de los músicos claro con todos los artistas de hecho es que acá no se respetan los artistas no 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 que acá los músicos literal músicos no tienen ninguna defensa si tu te venís con un grupo de artistas del extranjero con tu equipo por ejemplo ah no y no se buscó una orquesta y acá no te puedes traer a los de tu país te va a llegar quizás no lo conocías pero es como es de mi país me lo llevo en cambio hay otros países México si no me equivoco que si tu vay puta ese músico de ahí no es obligatorio que esta a cabo no te contratais uno de acá chico y le garantizais aunque sea un poco le garantizais una pega de hecho eso estampa mejor para todo el puto mundo que tengo dos ejemplos y no hay mejores situaciones en la que me pusiste para poner un ejemplo porque tengo dos ejemplos de buenos artistas chilenos que tuvieron que ir específicamente a México para triunfar la ley la ley la ley y mon la ferte nadie puto los pescaba aquí se fueron para allá y ahí la triunfaron y se volvieron putas estrellas volvieron aquí a casa y ahora todo el mundo yo tengo puto una experiencia cercana porque asi somos chaqueteros y no solo porque nosotros como audiencia somos chaqueteros sino porque a mi por cierto no me gusta mucho mon la ferte pero la ley me encanta a mi la ley no me gusta mucho y si me acabo con la ferte cacha ajo del revés pero ese es el tema pero no es tanto de que la audiencia sea así como que miren menos lo que es de su propia patria sino que el comercio aquí no permite ese tipo de claro por lo menos para los artistas a mi me paso para muchas otras weas pero por lo menos para los artistas claro que no los yo tengo experiencia cercana como ustedes saben mi papá biología era bailarín y toda la wea y tenia su estudio y toda la mierda y el le tuvo que cuando vino Cheyenne el 97 yo el le tuvo que hacer la coreografia al ballet de Cheyenne yo no sabia nada de esto y todos los que trajeron eran chilenos y dos nomas eran de parte de como del staff también el del wea ya son pocas weas que puedo decir y probablemente la unica que puedo decir estoy orgulloso y papá es como el maximo mas allá de eso no pero eso es como el mayor logro que me puedo enorgullecer de ese wea que bien igual y dos guanas del staff dos guanas del staff que eran como para mi viejo decirle puta ustedes saben que ya como va a ser la coreografia de todos los weas como ellos eran los que estaban a cargo de la mierda ya entonces ustedes y estos weon eran como pero los bailarines que todos su staff eran chilenos eran de acá bueno y esa es la unica historia con la que... ya claro asi que finalmente le damos por concluido el tema si yo diria es que es dificil cerrar el TPP11 con una descripción clara no se cierran no se cierran hasta que se vean porque hasta que lo veamos aplicados y en si si es que no van a darnos información sobre cada materia porque esta wea afecta a todos los rubros y toda la industria no vamos a no vamos a poder tener conclusiones claras claro si hay otra vez que le atribuyen al tratado que no se elegirlan como tratados por bueno ah pero si la otra vez vi que los weones del senado no llegaron a una conclusión y tal como en los diputados la primera vez que fueron hueveos luego aprobaron y pasaron a la Cámara del Senado ahora en la Cámara del Senado de nuevo no llegó a una conclusión y están viendo si se mete el Tribunal Constitucional lo pidieron lo solicitaron algunos weones están pidiendo que entre el TC si es que la wea no está clara nadie sabe para dónde va que no sé es que imagínate pero pero vamos a ser sinceros y decir las cosas tal cual son es que los weones progres son los que pidieron que entre el Tribunal Constitucional esa wea puta que los progres que yo los apoyo a mí me gustan en sí hay ciertas cosas de los progres que me gustan y otras cosas donde la cagan que están pidiendo que entre el Tribunal Constitucional porque es como o sea es que esto no lo vamos a resolver así de fácil y creo en eso creo en que no lo vamos a resolver así de fácil pero meter más gente tampoco es que lo facilite es como cuando esta es la mejor esta es la información aquí es el problema de la información yo tengo el mejor ejemplo es como cuando por ejemplo una persona en plena calle se desmaya y todos se comienzan a acercar y de comer y nadie llama a la ambulancia exacto y me decían asfixian a la persona ¿cachai? nos están haciendo ayuda claro entonces bueno para concluir TPP11 chupalo entonces y bueno para la conclusión yo diría que tomemos un break que nos podamos cocinar la burger y otro cabro lección del del momento si que la tengo así fresquita si cabro la información es importante huevón no sean a huevón no siempre traten de de saber que huevón pero si huevón Tyrion lo mismo Tyrion en Game of Thrones dice lo mismo el ganador no el que tiene el mejor ejército el que tiene la mejor información es que el conocimiento no fue Tyrion fue Meñique Meñique lo decía no me va a afectar no me importa informarme de esa huevón por ejemplo yo ahora estoy intentando abrir una pyme y esa huevón me afecta exacto entonces ¿cachai? exactamente el tratado me permitiría abrirme a otros sectores pero pero también implica que los otros culeos vengan para capo exacto y me caguen mi pyme a mi claro entonces entonces dicen que fomenta el nacimiento de un nuevo negocio y emprendimiento y todo eso claro pero pero a la vez los emprendimientos no serían nacionales exacto a la vez trae muchas huevas desde fuera so this is the end game now exacto we are the end game now we are the end game y en el yam yam también estamos también po así que volvemos en un ratito y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Tesla en sí no ha conseguido como, yo no sé bien la parte técnica, aquí es cuando necesito el apoyo de un paretito. No ha conseguido desarrollar como el hardware suficiente, pero aquí entra Nvidia. Que Nvidia se metió con unas weas de... ¿Qué son? Son procesadores. O sea, son placas con procesadores que permite... A ver... Es una placa con dos procesadores que permite redundancia y si uno se equivoca o falla, el otro lo permite corregir. Entonces así la wea se puede manejar sola, además de implementar por detrás una red neuronal. Según lo que sé, ahora es como 8 veces más eficiente que el último modelo anterior, gracias a la tecnología que está implementando Nvidia. Y es como, chucha, la wea la raja. Entonces, y de hecho, otra noticia súper importante aquí, que la noté onda días después de recibir la pauta, totalmente así como fuera de eso, pero está totalmente relacionada, Apple dejó de desarrollar su Apple Car, así como el auto... Que también iba a ser autónomo, y ahora sólo se van a dedicar a entregar el hardware de esa wea. Sí, es que... Es como, ahora el mejor negocio, eso parece, que es hacer el auto en sí. Es que el mayor problema es que ya hay muchas otras compañías que son muy avanzadas y que les dan 8 mil para la raja en inteligencia artificial. Como Google. Google está especializado en redes neuronales y le saca la chucha cualquiera, entonces... Esos weones se pueden dar la paja de hacer un auto así porque conocen de redes neuronales, es su tema. Claro. ¿Cachai? Claro. Y... Aquí va lo de Elon Musk. El weón no solamente hizo eso, en la conferencia además presentó su propia placa. Una placa Tesla. Se separó completamente de Nvidia. ¿Y qué pasa de ahí? Claro. La cosa es que... Hubo una discusión ahí porque... Elon Musk compara su placa a una de Nvidia. Y la suya es más potente pero la otra tan sólo tiene un núcleo. Nvidia le dice, oye, oye, no, pues compara peras con peras, manzanas con manzanas. Y lo compara con el modelo que ellos tienen de dos núcleos y el de Nvidia le saca la chucha. ¿Cuál es el punto? El de Tesla ocupa menos energía. Así que podría implementar dos entre cuatro núcleos. El tema con eso es que cuando tenía un equipo móvil, como lo es un automóvil puta eléctrico. Claro. Es que ese sistema es un automóvil eléctrico. Tienes que depender de una carga y hacer eficiente el uso de energía que tenís porque es limitado. Entonces, ahí hay una prioridad, puta, eso es lo importante. Entonces, ahí está el debate. Interesante. Y parte de eso viene porque prometen tener los robotaxis y tener una flota de robotaxis. La cosa es que si tú compras un Tesla, puedes someterlo a que sea un robotaxis. Entonces, tu auto te lleva la pega. Y mientras tanto, trabaja por ti. Y ellas se llevan como un 30%. Pero la mayoría dice, puto, un 30% por lo que me va a entregar el auto es como... Igual es worth. Sí. Y ahí está el punto. Los robotaxis no solamente serían privados de Tesla, sino que además serían de los privados que les compran a Tesla y además lo arriendan a robotaxis. Claro. Y que a... Y el E210 se le puede... Es pretenencia de ambos, entonces. No. La aplicación es de Tesla, pero el auto es completamente tuyo. Es como un Uber. Es como un Uber. Pero Uber, tal como recibe ganancias por, es una comisión, por así decir, bastante baja. Tesla está sacando el manso... Pero la gracia es que además, tú no estás manejando. Sí. Sí. No, sí, de que rico es rico. Es la... Es bueno. Pero... Y... Piensa dejar, literal, piensa dejar obsoleto Uber. Esa es su misión. Me encanta. Porque... Porque... Bueno... He estado viendo mucho... Tengo que introducir un poquito a eso. He estado viendo mucho últimamente, en las últimas tres semanas, un mes, a uno que se llama Gary Vee. Y el culiao habla de... Gary Vee. Gary Vaynerchuk se llama. Y bueno... Tan la raja, toda la guay que dice. Y una de las cosas que decía es... Hace diez años, ni cagando te habría imaginado que íbamos a decir... Íbamos a querer que nuestra hija adolescente, por ejemplo, fuera a tomar un auto de un desconocido. No por bueno. Pero hoy en día, todo el mundo, oye, andate en Uber y oye... ¿Cachai? Caga en la risa. Porque es normal. Es lo que se hace hoy en día. Y... Y tú decías. Así es como le están robando como clientela a ciertos negocios. Como fue... Eh... Los taxis. La politica. La shit. La polémica que hay hasta el día de hoy. Por... La ley Uber. Pero... Ya, pero ese es un drama aquí en Chile ahora. Pero... En Estados Unidos fue hace rato una hueá que ya pasó. No se ha tornado al mercado. Mala hueá. Tal como con los caballos con los autos. Ahora los taxis con el Uber. Y si esto sería el siguiente paso. Para los del Uber. Puta la hueá. Bacán. Onda. De hecho. Amazon Prime y todas esas cosas. Estaban haciendo cagar al retail. De hecho. Hoy día mismo. Hoy día en la mañana. Estaba en replay en la mañana. Y sonó... En el altavoz la junta que estaban haciendo ahí. Y nos comentó un tipo. Aparte de que quieren captar clientes con la tarjeta y todo el huevo. Y hacerlos comprar... Eh... No en crédito. Pero tener la tarjeta. Para que sea un cliente que sabéis que va a volver a esa tienda y tiene preferencia. Estaban hablando de que han bajado las ventas. Si o si. Un 5%. Aquí en Chile. A todo el retail. Este año. Como de por si. Porque ya es... La gente ya no va a comprar tanto retail. Así. 5%. Y es caleta. Si te lo ponía a pensar a nivel anual. A nivel... Es caleta. Claro. Y lo otro es que la cantidad de plata. Porque trabajas con un número exuberante. Y... 5% de un número exuberante. Es un número exuberante. Es importante. Es de... Y que te lo digan. Cadena. Así como... A nivel nacional. Weón. Onda puto horrible. Y es gigante. Pues weón. Y te digo los retails que son... Todo lo que es en Cossud. Está igual. Todo eso van a terminar como... Mi propia marca. Amatel. Por la que yo trabajo. También está bajando. Cada año está bajando la weón. Pero ahorita se ha mantenido. Porque vive de la temporada escolar. Entonces todos los años que vea. Vive así. Pero... Bueno. Todo lo que está haciendo retail. Así en persona. Donde tenía al... Al middleman. Como le llaman. Claro. Al... Al distribuidor entremedio. Todas esas weas. Se está yendo a la chucha. Porque hoy en día. Con lo cómodo que es hacer e-commerce. Y tener en internet las ventas. Es como... Bueno. Directo de quien lo hace. Al quien lo compra. Claro. Y listo. Bueno. Acá yo puedo meterme porque... Entrele. Para que estoy con cosas nobles. El de Tesla. Elon Musk y todo. De la conferencia no... Ya. Solo tenía la idea. La pincelada. No. La pincelada. No entre. Para que estamos con Juan. Ahora yo... Yo voy a hablar como de consumir. Bueno. Es mucho más fácil comprar por internet. Yo a veces cuando voy a comprar. Cuando voy al retail ahora. Es meramente. Estoy volvido. Tengo que hacer la hora. Cachai. Cachai. Más allá de eso. Tengo que hacer la hora. En Vuela me compro algo ahora. En Vuela vengo después. La mayoría de las cosas. Están en Instagram o... Incluso ahora. Podís comprar el retail. Lo tenía en el mismo celular. Si. Yo en retail compro los agarrotes para la casa. A mi me encanta ir y comprar para la casa. Claro. Es para los... Claro. Es lo mismo que hablamos el otro vez. The Witch. Lo ha hecho. Y lo otro es que incluso la otra web. Que está implementando el líder. Que un culeo te va a comprar las cosas por ti. Tú las vas a buscar y pagáis. Si. Te hace la bolsa. Bueno. En Jumbo también. Ya está hecho el... Compra para retiro en tienda. Claro. Te voy a ir a retiro en tienda. Ni te digo que ya está a domicilio. O para qué. Claro. Está claro. Pero el retiro en tienda es más barato que el envío a domicilio. Y tú vas y... Te tiras la hogar ahí está. Entonces como... Eso es rico. Que lo hagan. Adoptarse o... Pero porque... Adoptarse o morir. Porque ahí tengo... Es que no... Darwin lo dijo. Es que el problema es que esa adaptación les baja las ventas, po. Porque parte de su negocio es... Por ejemplo. Te hay puesto a pensar... Lo ordenado y lineal que suele ser la web. Que te hagan hacer como el recorrido completo del mall. No, si crees. Para comprar la web. Yo he trabajado toda mi puta vida en retail. Sí. O no. Y yo... Toda mi puta vida... La gracia es hacerte... Sí, vos. No, vos. La gracia de hacerte comprar, weá, es que no tenéis prevista. Obvio. Por ejemplo. En mi casa. Nosotros vamos una vez al mes. A comprar. Me encanta. ¿Por qué? Yo debería hacer eso. Porque si vais más de una vez. Te tientas... Uy, está esa weá. Qué loco. Comprémoslo. Claro. Y no lo necesitáis, weón. Pero está ahí. Entonces... Eh... Así... Si bien... No es que nos vaya a pasar. Por lo menos reduces esas... Digamos que va a ir una vez por semana o fin de semana o fin de semana, claro. Esa es estrada. Esas cuatro weas que vaya a comprar lo redujiste a una. ¿Cachai? ¿Cachai? Si, perdón. Puta. A mi me pasó de que yo solamente iba a ir por. Por ejemplo y yo como no. Mamá sabía que voy a encargar todo lo que es como por tiendas, cosas así, por tiendas online. Pues igual ahí son buenas, pues cachai... son confiables y mi mamá no toma, y anda H&M a comprar, H&M como quieran decirle, H&M la mierda y yo vaya po, termine comprándome, yo dije a mi mamá originalmente voy a comprarme zapatillas porque es lo que me urge ahora, yo igual soy como patitas de hacha y mis zapatillas me duran poco patitas de hacha, es como el mas joven mano de tijeras pero el re po weon y yo ya me voy a comprar zapatillas porque es lo que me urge, de hecho las estoy usando y son como estos weas, pero termine comprándome calcetines, cosa que no tenia previsto weon y que eran, unas paltas, los de Pug y los de Mario, y los de Mario me salieron 4 lucas, pero los compre cachan como... y tambien me compre uno, un poleron y una camisa con rosas weon porque, y porque lo hice, yo solamente lo hice, yo que, que, que es lo que iba a comprar, unas zapatillas terminé, me faltaron un pantalón, la tenia completa, me faltó un pantalón y tenia la tenia completa cachan y entonces, eso es lo que tienen porque... y aparte tienen, cachan, tenían una promoción de que por compras sobre 45.000, te hacían 15.000 de descuento, acumulable con todo pero cual es, acumulable con todos los promos que habian dentro de la misma tienda y ya te descontaban 15 lucas tu así, dale po, hagámoslo, pero sabias cual es la trampa de la wea, valido solo en tienda lo leí, el valiente po, el valido, es como, oh puedo comprar toda esta wea, pero solamente en la tienda y es por eso que también la, acá por lo menos, y lo he visto harto, acá en... o sea, puedo decir por lo menos en la quinta región y cerca de mi, mi, mi círculo social, eh, se suele tentar más con weas chinas como aliexpress, wish, eh, bangur, y todas esas weas, porque es mucho más fácil y si tenia una tentación es más barato, no tenia idea cuantas herramientas me he comprado oh hermano, ni me valí de esa mierda, tuve que desuscribirme de los correos de witch, porque me llegaban todos los putos días y con weas que decían, 75% de descuento, vos lo pedí y decías, esta wea esta regalada pero no la necesito, no te la pedí, wea claro, por favor yo tengo la suerte de que a mi me llegan los de aliexpress y suelen ser weas que no busco ya, buena entonces, me anda mierda y yo lo elimino no, a mi, saben lo que quiero saben lo que quiero weas, y eso que le he buscado todas las veces, el culiado siempre me envía weas así, que yo no quiero ya entonces como, ah, gracias aliexpress, te lo agradezco a mi me envía lo que quiero y lo saben ya me he encontrado con varias weas, po, por ejemplo, no se po el otro día que estaba haciendo pero es que sabe que eso, eh cachai que siempre termino hablando de aliexpress como que siempre volvemos que no estamos piseos por esta mierda, ojalá voy a dirigir ese tema a nuestro siguiente tema es interesante como te publicitan lo que tu quieres ohhhh en base a la información que tu das y de hecho acá estamos en el siguiente tema, ¿no estás abordando? a mi me gusta ese entró, ese entró, ese viene porque es la forma de publicidad que, que puta tú hoy en día apagáis una publicidad con tu propia información es normal es la forma que tienen de censarte, cachai y todo el huevo y eso me lleva, claro al siguiente tema que puso me compara en la pauta la controversia que tuvo Huawei no se está espiando así tal cual nos estrenan a todos fue la controversia que tuvo Huawei pero tendríamos que explicarlo básicamente lo que pasó en Estados Unidos primero la polémica desde la origen pero la hacemos bien corta desde el Genesis había un cierto modem o router o lo que sea que le llame porque yo no sé mucho de esa mierda que tenían puertas traseras por así decir entre comillas que eran accesibles por varias weas si es que vos soy bueno para meterte en... si vos soy con Putin como me compare aquí podías acceder a las weas si eres del gobierno si eres de una compañía si eres de lo que sea y podías obtener información que no deberías poder obtener básicamente y bueno hubo un gran atado ahí donde el gobierno de Estados Unidos incluso demandó a Huawei Huawei dijo oye que chucha me encanta tengo que mencionar un detalle aquí para hacer bien objetivo la... ¿cómo se dice? el organismo que más se tiró contra Huawei hablando mierda de ellos diciendo que estaban espiando y que estaban robando información es Vodafone es su competencia entonces es muy fácil decir tirar mierda sobre Huawei cuando dice competencia entonces es como... mmm... cuestionable eso pero bueno el gobierno de Estados Unidos demandó... denunció a Huawei y Huawei los demandó de vuelta porque hoy estás manchando y no? Calumnia si es obvio y... ee... 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 te estoy diciéndote que no te estoy robando info no me voy más es como... oye... tranquilo... ee... ee... y luego se vienen es un típico trámite que tienen que hacer todos los presidentes ee... y es porque Huawei está muy involucrado desde el año 2000 aquí en la tecnología de Chile de hecho ahora están metidos en tratar de... integrar la 5G en cuanto llegue y que... Chile sea el primer país de América Latina en tener 5G aparte están poniendo 4G en la Patagonia mil weas así entonces tú decís Huawei está siendo importante para la tecnología del país porque chucha Piñera no fue y es porque el... secretario del... del estado de Estados Unidos dijo bueno... si vais a trabajar con Huawei yo no quiero una combo así como tipo amenaza onda no vamos a compartir nuestra información con ustedes si ustedes trabajan con ellos porque mi información corre y ahí combo claro y fue como oye que wea no se está quedando la cara y claro y Piñera... se cagó el telo es que... lo que sí hicieron ee... Inglaterra le dijo a Estados Unidos ee... igual me dale pico a lo que vení y Huawei le está haciendo la infraestructura del 5G pero ahí es raro porque dicen ellos tan solo van a hacer la arquitectura por fuera y es como puta pero igual todo el tráfico pasa por ahí entonces como que... le vais a dar un... un poquito más de pega así que es como si de verdad te están empiando igual le estáis dando la wea en bandeja básicamente voy a hacer... vayas a ser el guardia pero no vayas a mirar dentro de la mochila del wea claro o que no que no el tipo guardia discopo el wea solamente es como te hace el... el chequeo va así el chequeo y es como ah... claro y... es védico la wea pasa por tu y se han hecho acusaciones fuertes de ambos lados fea 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 las acusaciones la CIA se ha metido a defender a Boa es interesante puta wea yo quería el P30 es interesante como Vodafone está tan metida en la wea porque es obvio que les conviene entonces no se... eso... eso para mi es clave es un dato que no... no todo el mundo ha mencionado pero es de que pienso la wea no ha mencionado nada onda no es que un día Estados Unidos se levantara y dijera oye que wea hago wey esta wea la encontraron... la encontró Vodafone y la otra cosa es que Vodafone tenía eh... a ver eh... tenía pruebas de antes entre comillas y se lo enviaron a Huawei y fue Huawei y fue oh puta vale gracias y solucionaron ese error que tenían en ese tiempo claro y es como... ¿y por qué ahora triguieron tanto? no se... The wrong way happens The wrong way happens es como... es bien interesante esa wea pero que... yo lo veo de... de otro igual... lado ¿qué? Vodafone... eh... cuál ha sido... grande... relevancia que a... o sea aquí no... aquí en Chile no... acá no... pero que a Vodafone sí... pero que... en Estados Unidos y todo... pero yo no he escuchado de Vodafone en el resto tiempo que hayan lanzado un... un hito así como tan... por ejemplo Huawei se ha mandado... todo... podía ir... un abanico de... pero Vodafone... sí... pero en sí... a ver... es que se trata más de... del hecho... más del éxito empresarial... entonces es como... si una... si una compañía... por... sin importar qué tan mal... o bien le esté yendo... denuncia a otra... por un hecho... lo que importa es el hecho... y lo que importa es... que estos culiados tienen... ¿cuántas eran? veinte... o treinta... puertas traseras... como... flacas... por así decir... no me acuerdo... pero me acuerdo... de que una de ellas era... el protocolo telnet... era el... sí... ese hueá... que en realidad... ya casi nadie trabaja... y todos los dejan así... como backdoor... que... no... no son las únicas compañías... hay varias compañías... que además... las deja de backdoor... si... se hace... una práctica común... por así decir... es que... son protocolos... que ya... pocos los mantienen activos... entonces... dejarlo ahí... es como... nadie va a activar esa hueá... quien va a activar eso... claro... la cosa es que... alguien lo podría activar... ese es el gran problema... no... el culiao... ya se está pelando... no estoy pelando... no... no estoy pelando... no... la verdad que ahora... no te puedes pelar... no te dispermiso... estoy comenzando... ¡pah! ¡pah! está bien... sí... cuéntame... y así aprovechamos de... de... paso ahora al siguiente tema... ¿qué hiciste más día del trabajador? ¿te andabas pelando... con... con la... con la... su subilla... no... el... el día del trabajador... ¡ah! fue miércoles... es verdad que este culiao... puro que... ¡ah! que no ha seguido una hueá... no se da ni cuenta cuando es feriado... no como uno... no hueá... es de que... es de que... he faltado... hueá... es de que... esta es una anécdota chistosa... de que como hace un mes... tenía una prueba... que no estudia ni hueá... y dije... ¿qué es lo mejor? ¡ah! falsificar un certificado... me dijo... ¡Tengo la mala! ¿me compraste en las confesiones? ¿como? ¿me compraste en las confesiones? no... a una... a una loquita... a una que conozco... traje en el hospital... naval... y la suerte es que no... no había mano... no podía hacer la mano... y yo... shit... ¿qué es lo mejor? eh... profe... ¿sabe qué? eh... me lesioné... estaba patinando... y tenía justo la bota ortopédica... le mandé una foto de cuando... la foto de cuando... realmente la había enginsado... se la mandé de vuelta... y después andaba con la bota... y fue como... ah... ¿sabes qué hueón? y... fue con un amigo... exactamente estaba en la misma y dijimos... ya... próxima semana culo... si o si vamos a clase... vamos a ir a clase... si... motivado... la hueá ya estaba firmada con... con sangre así... y la hueá es cuando nos damos cuenta... hue hueón que... miércoles feriado... me había hecho el ánimo... y estaba con todo el día... el día... y... feriado... así que... no... creo que tomé... ¿ya? está bien... creo... ¿cuánto cuarto tomé? está bien... como el miércoles anterior... y... y... como siempre... y... y eso fue mi vida... ¿y tu puntito rey? yo traté de descansar... traté... lo intentaste... lo intentaste... ah pero también... investigué por qué se celebraba el día del trabajo... también quería hacer una hueá de que si estaba teniendo... estaba hueveando... quería saber por qué estaba hueveando... eh... ¿existen los mártires de Chicago? pues bueno yo no sabía esa mierda... pero si todas las hueás de festividades... nacen por una... tragedia... y una tragedia bastante... si no... se brige... tan brigea como la del día de la mujer... si todas esas hueás son... prígidas... fueron... por mártires... si vos... fueron cinco condenados a muerte... por hueones que querían realmente... ocho horas laborales... y un día de... y como dos días de descanso... como para tener lo que tenemos ahora... claro... eh... fueron cinco condenados a muerte... de hecho eran seis y uno se suicidó antes de la sentencia... y... dos con... cadena perpetua... pues en ese tiempo era... era esclavitud pagada vos... si vos... y no... y ni siquiera tan pagada por así decirlo... era... no... no era ni tan bien pagada... pero era esclavitud... pagada... o ese que yo... la hueá mala van... puta yo... no sé... fue... fue una semana extraña... totalmente... pero el viernes sí fue uno de los días más extraños... eh... bueno ya... como les conté... las voy a hacer cortas... pa... pa... pa nuestros oyentes... si es que hay alguien... eh... la va... y la va a ver... si... también... eh... el martes me visitó un compadre... que estaba viviendo en Santiago... el Mateo... que no nos vemos... nos vemos como una vez al año... o sea... nos vemos en persona... nos visitamos una vez al año... y... vino... ya... fuimos los dos... a visitar a sus papás... estuvimos ahí con ellos... toda la tarde... fue... eh... fue curioso... cuanto menos... te quedai con una sensación extraña... luego de eso... no... fue una buena experiencia... pero te deja como con un sabor de boca... diferente a cualquier otra hueá... me imagino... si o no... eh... en fin... así con el día del trabajo... pues así con el... con el feriado... pero tú eres el que tenis que celebrarlo... po weón... hermano... fue una estrella... media sad... y es como era tu día... porque eres el único que trabaja acá... y tenia que... si... y es más... es más... deberías haber trabajado el doble... weón... tuviste... tuviste que haber celebrado... que... estabais trabajando... po weón... darte motivo... dar las gracias... por tener trabajo... nooo... nooo... la única hueá que quiero hacer... yo hermano... de aquí a... de aquí a fin de año... hermano... de aquí a fin de año... te lo firmo aquí... que ha grabado... eh... quiero tener un side hustle... quiero... quiero... sea el trabajo en el que esté trabajando... da igual si puede seguir... en esta hueá... si voy a conseguir una pega mejor... quiero tener una... un proyecto al lado... al que dedicarme... como empleo... como... como pega... de real... de real real... quiero hacerlo... quiero hacerlo... de aquí a fin de año... y vamos a la mitad... así que... todavía tengo... a la mitad... es decir... algo bastante conservador... de hecho... todavía me queda... un poquito más de la mitad... así que... vamos a... esperar... que salga la hueá... a construir algo... si... hay que... hay que... hay que... hay que... hay que... hacerla... si... 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 como siempre... deberíamos hacer... lo que hicimos en la semana... ustedes... las polillas... por polillas... hay que hacerlo... pero cuando hagamos... una referencia a Hamilton... así como... la próxima semana... porque... si... está claro... porque... o mejor... que suene un sonidito... así como... cada cara suene ese culo... es que es muy paja... editar eso... no pero... hijo de perra... esto es caro... ¿sabes cuál es el tema? que... estos weén... eligen la pauta... vamos a... lo variamos semanalmente... la semana pasada fue el Jero... la semana es el Tito... la próxima va a ser yo... y luego vuelve a ser el Jero... pero el que edita... todas las semanas... soy yo... un culo... no es nada que... esa weá no varía... esa weá no rota... pero... pongamos una campanita... alguna weá... así como... cosas de que... y a veces... en físico... dejar de pegarle... esa weá... estás haciendo sonar... el pep... ya da igual... da igual... estos todos los picos... en el... en el PC... pero en fin... está bien... si... se ve profesional... me gusta como se ve... el... el mixpan... pero en fin... son detallitos... siguiente... te imitas... yo... comentame sobre... puta... aquí decía break... si... ya... nos comimos todo el break... si... nos comimos toda la weá... estuvimos... horas... comiendo hamburguesa... estaba... weá... parecía ventana de la ula... weá... no... la ventana de la ula... comenzamos a grabar... oye... oye... tengo que... contarle a la gente... lo mismo que les conté a ustedes... desde hace... mucho tiempo... más desde el tiempo... en el que estoy viviendo... de pendiente... más atrás... más atrás... de hecho... como el tiempo en el que estaba en la u... desde ahí... que no estaba tan satisfecho... culio... así como que... lo tenía la guata tan llena... de comer... desde hace... calés de tiempo... desde que era universitario... bueno... nuestro siguiente tema... entonces... yo me había echado un ojito... antes de que me lo comentaras... y tú sí... pero... no me había echado demasiado... Google Stadium... ¿tú cachai de eso ojero? Google... la hizo otra vez... ya... no cachai... no cachai... jajaja... no leía ni una weá... ni nada... ni nada... la bebé... sabes que cuando vos mandaste tu pauta... te culia fea... yo leí hartos temas... leí la weá en el diario... la busqué en internet... cuando mi compañero mandó su... su weá... yo también leí así... y me leí los artículos completos... leí lo de... el Tais Mi House... si... bien pues me gusta... y los anteriores... ya está bien... excepto el de... Huawei... también... si... ya está bien... y el de Google se lo había leído... y el de... y el de... mejor deja la viola... deja la viola... Google Stadia... explícale por favor... ya... Google Stadia... eh... la propuesta de Google... para entrar al ámbito de los videojuegos... es una plataforma... pero es que... esto es clave... no sólo de... no es una consola de videojuegos... no... 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 es una plataforma de streaming... es una nube... que procesa el videojuego... y te manda a ti... eh... básicamente... lo visual... si... te manda lo visual... te permite jugar con un... computador de la mierda... un juego triple A... y en... y en... claro... y te lo pasa de un dispositivo a otro... en tiempo real... claro... lo puedes pasar al celular... te lo puedes pasar a la consola... a la tele... o al compu... a la web que sea... y lo traspasasas así... sin... sin pantalla de carga... claro... a siglo XXI... esa web me encanta... pero es que... lo importante ahí... es que la web... un servicio de streaming... y ese... para mí... por lo menos... en mi opinión... y entró al tiro en la opinión... es... ni siquiera es... el futuro... sino que es... el futuro cercano... ya es... el presente... las redes sociales... fueron el futuro... durante... 2015 y adelante... la web fue el boom... de 2015 hasta ahora... y seguramente un par de años más... redes sociales... la raja... claro... pero el futuro es el streaming... y yo lo veo aquí... así como... aquí... está clarito... entonces... bueno... la raja... porque se nota que tiene visión... hay otras compañías... que ya lo están haciendo... como G-Cloud... que hacen algo similar... la cosa es que... está muy lejos los servidores... la cosa es que... ¿quién tiene más servidores... alrededor del mundo que Google? Google... hay un Xbox... pero... ya no tanto... no rinden... y Sony... partiendo... que no usan Xbox... hasta el día... hoy en día con la Xbox One... casi nadie... pero antes con la 360... lo usaban... muchos... piensa que por promoción... o sea... era menos gente... pero más en proporción... piensa lo de que... están haciendo promociones... en Estados Unidos... en varias tiendas... cosas como Walmart... incluso en joyería... a partir de como... 300 dólares... o 400... dependiendo de... en compra... te llevé una Xbox One... de regalo... esa es la promo... ¿en serio? si... es nueva joyería... incluso Microsoft... dejó de... confiar ya... en su... en su producto... y... ahora... los... los exclusivos... pasaron también a... PC... ah si... eso si lo sabían... eso es palpico... y... y... están soltando su exclusivo... como por ejemplo... Cuphead... ahora también está... para la Switch... y también está... próximamente... para Sony... y... se... se... se rumorea... no... no sé nada aquí... no tengo idea... pero se rumorea... y... ojalá que sí... ojalá que sí... se cree que se viene... la... Halo Collection... para Switch... nada... no se sabe... porque... pero... pero es que... hay que estar en la mierda... para renunciar... es que... es que... con el estreno de la... de la Juancita... de la Juanita... le hicieron mal... si... pero bien... bueno... pero tampoco es que... PlayStation 4 se lo hiciera derraciado... pero eso mejor que ellos... si... es que ese es el problema... pero... lo satanizaron... que cuando lo hicieron... el... me acuerdo que... cuando fue... el TIA de ese... de ese año... eh... primero fue... Xbox One... y todos quedaron como... la hueá... así... wua... fue el meón... mejor tiempo... bueno... esos tiempos... todavía no se había ido a música... si... la puta la hueá... pero era una hueá... así de que... oh... la hueá... la hueá fina... pero que fue... pues... esa misma conferencia... no hueón... no hueón... no hueón... no hueón... que ola pura cagá... que estáis hablando... no pasó eso... los culeados quedaron... todos pa'l pico... la hueá mierda... porque te obligaba... a estar conectado... 24-7... para poder jugar... si... siempre teníais... que te desconectada... la Kinex... entonces... espérate... me confundí con la de Play... porque con la de Play... fue mucho menos... la de Play... que vino después... hicieron incluso el chiste... porque... para compartir juegos... la de Xbox... te registraba el disco... no se que hueá... y pasarlo a una persona más... ah si... que en la Xbox no se fue... entonces... que ha registrado tu nombre... que cual fue la... el... el comeback... el comeback de... de Sony... de Sony... le dijo... sabes que... les voy a mostrar... como nosotros... podemos compartir juegos... y tomaron... una cuestión... con el juego... físico... y le dijo... toma amigo... y... prendieron la tula... bueno si... si... es que... mira mira... la única... es que si tuviste la conferencia... en... el vídeo... no... no los comentarios... sino si tuviste el vídeo... de la conferencia... de Microsoft... va a escuchar gente gritando... wuuu... y hueá así... y hueá así... pero la gente que está pagada... y va a hacer eso... eso es todo... y si pedís los comentarios... se pedís... todas las opiniones... todos los blogs... que se hicieron... por lo menos en ese tiempo... era pa'l pico... se están pelando... ¿estáis grabando todavía? ¿cierto? ah ya... una... una... interferencia técnica... pero no... no está bien... ¿esto deja? sí... sí... te estáis pelando... calla... ah no... no se están pelando... pero es curioso... que no tenga que guardar... el número de su hija... es de mi papá... no... es que no se ha guardado ese número... ese número... el de mi papá... no sé... conchetumare... ¿qué? los canguros... que hueá... ya... mira... el culiao... quizás cobre el problema... mira... quiero conversar un segundito de esto... sé que no está en la pauta... pero... oh... adelante... y lo voy a tratar de hacer... muy rápido... mira el nivel de adicción que tenemos con redes sociales... culiado... al punto de que este buen... le llega una llamada de su mamá... o sea... de su papá... le corta... se mete al whatsapp... le responde... sí... sí... estoy acá... y todo bien... en vez de irse... a la página principal... abre de las ventanas... y... y fue inmediato... él no pensó en hacerlo... abre de las ventanas... entra al insta... lee el primer mensaje de culiado... que le mandó a alguien... porque sí... y ve... y es un meme... y como que... reacciona al tiro... y toda esa hueá fue... ¿qué era? era una promoción para ir a Australia... ya era una... la hueá que fuera... se metió a la insta... involuntariamente... ni siquiera pensó en hacerlo... ya para ver las notificaciones... culiado hueá... el primer paso... el primer paso que tuve para eso... fue... desactivar las notificaciones... no sé por qué... yo tengo una suerte con eso... no sé por qué... no sé por qué... soy tan desapegado con la mayoría de la hueá... que no... no lo pesco el celu... bueno... bueno... no para mí es automático... no es que yo quiera pescarlo... o... o me vicie mucho... sino que para mí era... en el momento en el que... como que te aburrí... una señal te triggería... al sacar la hueá del bolsillo... cuando la sacáis... es obvio que ya la desbloqueaste... cuando la desbloqueéis... levantáis... yo tenía ya asociado el... deslizar... porque yo no tengo patrón... ni clave... deslizar con... presión en este botón... y este era el del insta... escuchai... entonces entraba... y era como... Pablo... cuando lo desinstalé... Pablo... puto Pablo... entonces lo desinstalé... y era tan simple como... oye... ah no... ya no estamos... ah ya... listo... y lo guardaba... y era como... ah verdad que yo ni quería... usar la hueá... pero era como que ya... inmediato... la hueá... estaba aburrido... la hueá... y así lo iba a hacer... me compré ahora... si es... es normal... la salida... una campanita... y empecé a salir... bueno... en fin... así como... Google Stadia... que opinamos sobre eso... el streaming... dando Microsoft... porque hablamos mucho de Microsoft... si... eh... a ver... mientras el bolsillo te... pa... pa... seguir con la plataforma streaming... ya... es que el problema... más que nada... ese es el bolsillo... no, no, no... hay otra hueá... que... la gracia de los streaming... es normalmente que te dejan... la librería completa... si... y tu juegues la hueá... que querís de ahí... el gran problema... el gran problema... de esta mierda... es... a ver... como lo puedo decir... claro... podí hacerlo en un... computador... bien caquita... pero siempre necesitas... algo bueno... el internet... necesitas una conexión... estable internet... y de buena calidad... ellos te prometen... que con tres... no sé si dijeron... porque dijeron... mega... pero no me fijé bien... si dijeron... megabits... que es en lo que se mide... normalmente internet... o megabits... si yo creo... 8 veces más... si yo creo... entonces... hueones... un recurso... bastante... claro... igual es pesadito... o sea... y de hecho... para los requerimientos... la verdad es que... es bastante bajo... y prometieron... full hd... es como... estable... full hd... yo creo que por lo menos... estamos hablando... de 8 megabits... pero para cuando está... la fecha de advenimiento... de la bellegada... eh... está como proyecto todavía... es un proyecto... entonces... tienen... como Google Glass... Google Glass... una pregunta... Google Glass... ya salió al mercado... Google Glass ya salió... ya murió... si... hace rato... es que yo tenía entendido... como... no... por la gente Google... que grababa... sin autorización... ah... perfecto... me parece una buena historia... no... si... Google tiene cierto... y... espero... espero que este no sea... tienen plata para desperdiciar... tienen plata para desperdiciar... tienen plata para desperdiciar... buscaron forma de que... oh no... no hemos perdido plata... las redes sociales... y hacer una hueá mala... como Google Plus... y luego de unos años... veis que nadie lo usó... que esté gastando plata en eso... y decir... oye... ¿sabes qué? vamos a mandarle a todos un correo... diciendo... oye... me da vergüenza decirlo... pero vamos a cerrar esa hueá... yo sé que no lo usaba... pero... ¿se acuerdan de eso o no? ustedes lo recibieron... todos recibimos esa hueá... porque para tener... la cuenta en YouTube... tenía que hacerte obligatorio... Google Plus... si... nadie lo usaba... lo tenía ahí... estaba ahí... y luego un día... de repente así... llegó... llegó la hueá... y a mí me llegó un correo... así como... oye... como... ¿qué hueá? como... ah... así que vaya a cerrar la hueá... alguien lo usaba... te inseguraron... cabrón... ¿ustedes conocieron a alguien que lo usó? mmm... no... no... a mí me pasó de que yo iba a decir... yo dije... ah... ¿sabes qué? antes de que lo cierran... quiero disfrutar la experiencia Google Plus... y ya lo habían cerrado... fue como que... era tan irrelevante... que fue como... ay... ya está... puta... yo me interese por... por usarlo así como... cuando salió... y cuando te obligaron a usarlo... yo lo miré así... y dije... a ver... qué gracias tiene... y hay ciertos conceptos que me interesaban... se veían bastante buenos... como lo de los círculos... esas veces... eh... era choro porque... por ejemplo... podés crear un círculo... haciendo referencia a un grupo por ejemplo... e integrar a alguien a un círculo... pero esa misma persona podía ser... parte de otros círculos también... entonces no necesitaría hacer un grupo... sino que... si tú y yo y el título nos conocemos... en común... tenemos nuestro círculo... y... Dalilo también... es parte de nuestro círculo... ¿cachai? luego después de un tiempo... el Ligo se hizo parte de nuestro círculo... ¿cachai? como... como ejemplo... pero a la vez... el Ligo es parte de mi círculo con otros amigos... del Liceo... ¿cachai? claro... cosas así... era un... era un concepto interesante... pero... la red social era súper... como... mal hecha... bueno... era un poco intuitiva... era... y cómo adosar... bueno... no... mal... son cosas que Google se puede permitir... hacer como decís tú... claro... total... sí... y con esta... ojalá esta día salga mejor wey... claro... ojalá sea mejor... ahora... lo que a mí me... es que ahora... es que ahora está ahí abarcando lo que... lo que... la de... streaming... que es como lo que todos quieren... es que ahora... lo otro que me... que se me viene la mente... ¿qué lo pidió? a ver... por cierto... ¿quién pidió? bueno... en ese tiempo era el boom... de las redes sociales... no se querían subir al carro... o salieron caletas... sí... es verdad... pero... pero... lo otro interesante de eso... y que... no sé... no escuchaba más gente hablar de esto... y a mí se me vino a la mente... casi de inmediato... eh... muchas investigaciones... que se empiezan de... inteligencia artificial... se basan en resolver videojuegos... claro... ¿cachai? en eso me estuve investigando... últimamente... entonces... eh... cuando vino... donde el tito... le pregunté... oye... vino a buscar el cargador... o... ¿qué estáis viendo? y me dijo... una inteligencia artificial... le ganó a los mejores jugadores... del mundo... y me puse a investigar la cuestión... era una inteligencia artificial... que tenía en... APP... unos 200 años de entrenamiento... solo viendo... algoritmos básicos de los juegos... oh... contra los jugadores... entonces... entonces... me dijo... hola... hueá buena... y puse a interesarme... más dentro de la IA... ver su... y he visto caleta de weas de IA... no... no probándose... contra humanos... pero he visto IA... desarrollándose... en... todo tipo de juegos... todo tipo de... como de pruebas... y me encanta ver las... como se entrenan... así como a lo largo de las generaciones... y... me gusta ver... me ver cómo le van... eh... cómo va bajando el margen de error... si bueno... se va perfeccionando... pero acá... cada... cada generación... cada generación... mejor exponencialmente... es muy bonita esa hueá... me encanta... pero... no sé... siento que... siempre depende... del ámbito al que la vaya a aplicar... el... qué tan eficiente va a ser... cuántas pegadas va a tomar... claro... entonces... yo... lo que pensé de Google Stadia... es que claro... vos... tú tení... los expertos más grandes... en... inteligencia artificial... mhm... qué es lo que podrían hacer... con esos datos... si ellos tienen que registrar... sí o sí... los movimientos que hacían el control... mhm... puta... entonces... puedes registrar... los movimientos que hacían el control... meterlo a una inteligencia artificial... y entrenarlo... para que juegue... normalmente... después de los juegos... se extrapola a otros ámbitos... sí... es que ahí tenés Big Data... claro... por ejemplo... eh... Facebook... si no me equivoco... su algoritmo era de un juego... era un algoritmo de ajedrez... que no resultó... pero funcionó para otra web... claro... bueno... eh... entonces... sí... oye... eh... por pico... por pico... interesante... bueno... hablando de Ian... que es lo mismo que mencionabas tú... sí... queda... un... en la serie A... con uno de los temas... uno de los últimos... y de hecho... lo estoy buscando... la noticia en sí... porque... ah... mire... mire... este chiste hermoso... Zuckerberg afirma... que el futuro es privado... ah... ah bueno... el personaje que te dice... ah bueno... eh... eh... tú buscas el tema... mientras que yo busco... bueno... tú no habías comentado la noticia... porque yo no la... yo no la he oído... ni leído... ni nada... eh... la propuesta de implementar inteligencia artificial... no... no... las... las empresas tecnológicas... eh... se pronuncian en cuanto a... el uso de... IA en el sistema penal... ya... ya... pero se pronuncian en contra... ese es el punto... y... si es que... no sé... significa que... hoy en día ya está... ya está usándose... eh... yo leí una cuestión... conozco a... yo leí un caso... sí... que en Estados Unidos... no sé... creo que fue en Michigan... o Massachusetts... en esos... Estados... eh... utilizaron una inteligencia artificial... para... causar el veredicto de un... ¿y de quién era el caso? un robo con intimidación... ya... pero lo que utilizaron fueron... como... introducir todos los datos que tenían del Estado... sí... de... 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 de estos delitos... ver similitudes... cuál sería la sentencia adecuada... y usaron todos los que eran como los... los... los factores... así posible... y la IA tiró como... ya... este caso... era similar a... pero lo que lo usaron fue como de referencia... no... eh... el juez... el jurado verdugo... no... lo usaron esta IA como... oye... ¿sabéis qué? este caso fue similar... y tení... y puta... leí una sentencia seis años... el... que el jurado tenga su veredicto... el juez... haga lo que tenga... y... lo usaron para... la IA como una... como una... como un pool de referencia... claro... entonces... bajo esa premisa... ¿qué... qué se puede sacar? es que mira... es que mira... suena como una herramienta útil... pero... pero a la vez... cuanta importancia le vaya a dar... claro... tengo un amigo que... estudia... leyes... y el de hecho... se piensa especializar... pero es que los abogados... odian que le digan que estudian leyes... si... son estudiantes de derecho... si... no estudian leyes... no yo digo... estudian... estudian derecho... no pero... son estudiantes de derecho... pero no estudian leyes... ¿cachai? si... si... por vetoria... si... si... por eso me gustan mas los números... ya... el punto es que... eh... si quiere... se está especializando en... seguridad... de la información... ya... en la parte de privacidad... hoy en día es interesante... y... ese es como... debe ser el... también está esto... voy a leer el encabezado... o sea... no el encabezado... sino que el... 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 de hecho es encabezado... se llama... el head... encabezado... el headline... no... no... es head... ya... pero... vaya a leer... varias empresas del sector... incluyendo IBM... Microsoft... y Apple... han participado en un comunicado... que señala... los problemas... de utilizar este tipo de sistema... automatizado... para decidir... quién queda en libertad... y quién es encarcelado... y es que es verdad... eh... una cosa... o sea... son decisiones... muy... serias... ahí está... uno de los casos... hemos conocido... el de Compass... un sistema de perfiles... bajo el sistema correccional... creado por la compañía Equipan... en el 2016... en mayo de ese mismo año... la organización periodística... pro pública... señaló... que dicho sistema... las personas de color negro... tenían el doble de posibilidades... de ser etiquetadas... como posibles reincidentes... a lo señalado... se agregó luego... el descubrimiento... que su capacidad... para predecir la conducta... de los detenidos... no era mayor... que la de un ser humano... por qué... y ahí va el por qué... está aprendiendo... claro... si tus datos son... los datos con los que... vayas a entrenar... a ver... los datos siempre son... de la vida real... con los que entrenarán... la inteligencia artificial... entonces... si tus datos son... cerrados... como por ejemplo... aquí sería... racista... obviamente... la IA... va a ser racista... va a ser racista... porque no es que sea racista... es que los datos... con los que le entrenaron... fue racista... es como criar un cabro chico... si críais mal al cabro chico... claro... no espería un hueón... que es la raja... claro... no... no podía esperar eso... entonces... eh... claro... cabe la posibilidad... pero las probabilidades son muy bajas... ¿cachai? y bueno... aquí se... se puede demostrar... o sea... no se demostró... sino que más bien se dio un... se vislumbró... hacia donde va... de que... claro... leyes es muy... voluble... a la sociedad... a las leyes... ¿cachai? a la visión... es como el caso que dije ahora... que vio todos los contextos... claro... y es como... todos los factores... y los factores... no estoy... no me entré mucho más... en qué factores estaban... pero dentro de los factores puede estar... color de piel... lugar de procedencia... que además encuentra... que sólo los datos duros... por lo menos cuando se trata... de sentenciar a una persona... necesitáis la objetividad... que puede tener... un jurado completo... de muchos seres humanos... ¿cachai? que pueden... discernir más allá... de sólo tomar... datos... ¿cachai? que por eso... información... por eso es como... lo están utilizando actualmente... como tercera voz... sí... y con eso te creo... ella piola... pero no... pero no que sea juez... entonces no sé... tiene sentido igual que... las mismas empresas... que más utilizan... IA... para otras cosas... digan... oye... no te conviene usarlo en esto... por quién puede manchar su nombre... donde puede decir... que la IA es mala... en todo caso... y no... pues no es así... de hecho... la IA es la raja... pero... tiene que ser bien usada... claro... un gran poder... coño... una gran responsabilidad... claro... y no... no... ojalá que no... me gusta el... la postura que tomaron... por lo menos por ahora... no está nada... para... juegas sociales... piénsalo... pero aparte para esto... ni nosotros estamos adecuados... para cuestiones sociales... como para estar adecuados... a un... claro... es que es verdad... es verdad... si... la situación en la que estamos... vamos a terminar... creando a la Hallwell... si... en 2001... jajaja... esa película... si... oye... cabrón... ustedes cacharon esa película... como... igual fuera de contexto... pero igual me acordé... era una película sobre un... a un jur... es del tipo igual... blanco y negro... de ese corte... tipo ciudadano... Kane... como de esa época... de niño el pico... casa blanca... no... que era de un loco... que estaban... como para emitir la sentencia... creo que era de un tipo negro... pero que todo el jurado... estaba en... a sentenciar la muerte... pero había un solo guan del jurado... que estaba... este guan inocente... no... no sé... Tito... por la cara del Tito... que... no... me acuerdo... porque... los cincons... hacen referencia a esa... si... los cincons... también hacen referencia... pero es de un tipo... que lo quieren sentenciar a muerte... y está todo el jurado... este guan debe... es culpable... pero hay un solo guan... que está a favor... y el guan comienza... como a tratar de decirle... todo... este guan es inocente... y comienza a mostrar... pero todo... entonces la película... se trata en eso... es como... pero... es bacán la película... porque todo se basa... todos los cuadros de la película... es in the room... where it happens... ah bueno... cachai... es como que el primero... muestran como... casos como... el guan... el momento de... deliberar... sobre la sentencia... ¿mejo presupuesto entonces? eh... no... para la época era... pero que la película... no me acuerdo... si es tan vieja la guan... no me acuerdo... no me acuerdo... si alguno... usted lo escucha y lo nota... se lo estaría agradecido... por favor... por favor... ya saben... de... de paso... propongan temas... para la próxima semanita... en los comentarios... o pregunta alguna así... como sea... también... sus preguntas... lo que sea... y... pasamos a... entonces... al último tema... que propuso nuestro compadre Tito... un temita... personal... si bueno... las tiny houses... si bueno... hace... de un tiempo a la fecha... he estado mirando con buenos ojos... las casas pequeñas... de tamaño reducido... tamaño de camioneta... como... eh... como... como un tamaño de contenedor... más o menos... un contenedor... claro... cachai... y... tratar de... englobar ahí... la mayor eficiencia posible... eh... yo... actualmente... estoy en un departamento... bastante pequeño... y la habitación que tengo... es muy pequeña... pero... mis amigos son testigos... les pueden decir... de que tengo muchas cosas acá... muchísimas... pero las trato mantener... ordenadas... de tal manera... de que sea lo más eficiente posible... el espacio... entonces... bajo este concepto... me... me comenzó a traer la idea... de las tiny houses... de tener lo justo y necesario... claro... para mí es interesante... el concepto de las tiny houses... porque... eh... me... me... onda queda... se va totalmente de la mano... con otro concepto... que he estado... metido yo últimamente... onda las últimas... como tres semanas... que es el minimalismo... onda práctico... ser intencional... con lo que posees... y con lo que haces... y siento que una... una casa... no diría pequeña... pero una casa enana... de hecho... que sea práctico... que sea sólo... funcional... sería ideal... para mantenerte... limpio de todo eso... porque... al tener más superficie... al tener más espacio... al tener más lugar... más sitio que llenar... lo llena ahí... porque es natural... pero al tener una casa pequeña... que es práctica... que sólo funciona para lo que quieres... puta... la raja... mantenía eso así... por lo menos... lo veo como en lo positivo... hay gente que obviamente... no le gusta... y no te digo porque... no voy a criticarlo... como que... hoy en día... el consumismo no va a llevar a... no... sino que... puta... si no le gusta... no le gusta... está bien... hay cosas para cada uno... pero a mí por lo menos... me encanta el concepto... yo eso sí lo mezclaría... con una idea propia mía... que sería... la modularidad... y... me gustaría mezclarlo... por ejemplo... distinto ambiente... siempre he querido... tener una casa pequeña... pero... a la par... en mi casa además... quiero tener un laboratorio grande... claro... para construir cosas... o crear cosas... entonces... hay una... dualidad allí... con mi visión... entonces... si fuera modular... podría separar la casa... del laboratorio... y viceversa... ¿cachai? a mí me encantaría... tener una casa... chiquita... y un... taller... así como... sería... la raja... guay... te quería mostrar este videito... de guay... su novia... fueron de vacaciones... y se quedaron en una casita... una... una tiny house... y es precisa... si tiene lo justo... y lo justo... y lo necesario... ¿cuál es tu opinión... de las tiny houses por ahora? eh... puta... la verdad es que... ya estaba desde antes... desde hace años... voy a estar... interiorizando la weá... porque... cuando era más chico... y no sólo antes... de que construyeron la casa... de que... mis papás construyeron la casa... actual... en cuanto actualizando... estaban con la idea... de comprar tiny houses... y unirlas... complementarlas... sí... entonces... ya tenía la... entonces... cuando lo viví en la pauta... fue como... buena... bueno... al final... la idea... no... bueno... no te deja ajena... pero igual... cuando... chico... fue una idea de que... una idea... pucha... yo lo vi como... igual... 16... 17 años... una casa así como... por una familia 5... no funca... pero con la idea... después de que te deis cuenta... de que... se pueden complementar... las tiny houses... del punto de que... podía ser una... casa... enorme... meramente... solamente... de containers... y la gracia también... es que por ejemplo... en vez de tener... así como... en un espacio... una gran casa... con muchas habitaciones... podes tener... pequeñas casitas... pequeñas... muchas casitas... eso es como... para inversión... usar a la raza... o como... para... ahorro... para cuando erís joven... y quieres vivir en una hueva... cómodo... no te basta con eso... o lo otro es que... cuando ya erís... como... entre adolescente y adulto... adulto joven... adulto joven... adulto joven... entonces... que hay así como... igual seguir en la casa... pero tampoco estar muy lejos... ¿cachai? claro... y... más privacidad pues... porque ya... adulto joven... hay otras cosas que quería hacer... sí... no quería una pieza... quería una casa... claro... pero pequeña... una cosa sencilla... modesta... sí... pero tampoco llegando a los extremos... por ejemplo... de los japoneses... de un ambiente... mi problema... de las casas japonesas... es que... para mí es... estresante... tener... no... yo veo... no... a mí me gusta... tener la cocina... frente a mi cama... ¿cachai? es como... no... no puedo... obviamente el water no... estamos asumiendo... que va a ser cerrado... tiene una puerta aparte... y todo... pero si voy a tener la cocina... el refrigerador... y la cama... en el mismo metro cuadrado... no puedo... no puedo... necesito un poco de espacio... tiene que además tener un... sopesar algo de diseño... de diseño... junto con la... claro... como le llaman a esta hueá... el Feng Shui... claro... algo así... pero... si... que... que esté bien diseñado... que sea... útil... porque claro... si diseño una hueá chica... y que no sea... útil... que no esté pensada... para entonces... es ser un cheap bastard... es... es ser cagado... pero la idea es que sea funcional... a mí me gusta Japón... pero el concepto de... metro cuadrado... que ellos tienen... es como... de la... como hueá... yo no veo eso de que tenis como... tres metros... por un metro... y luego para arriba... tenis una escalerita... donde subía la cama... la hueá es que no sea... no... ni eso... ni siquiera la cama... es un futón... la hueá es que no... tiene ningún... un futón... y la hueá es ahí... te echáis todo en el mismo... en el mismo lado... no... yo tampoco... yo no podría... es una alacena... claro... entonces por ejemplo... para mí... ¿de cuánto me dirá esta pieza? serán... tres metros por... dos... tres por dos... uno y medio máximo... si... tres por dos... más o menos... y... puta... yo creo que... para el poco espacio que tengo... igual lo que me hice bien... si... de hecho... hay tres hueones hacinados... en este momento... yo creo que es ideal... para esto... para un estudio... claro... para una oficina... para ese tipo de cosas... pero para una habitación... para dormir... claro... es un poco compacto... la verdad... a menos... que tu casa tenga este concepto... de... de que es pequeña... ¿cachai? y el otro es que tú lo diseñes... de acuerdo a tus necesidades... por ejemplo... eh... mi necesidad sería... yo podría obviar bastante... la parte del... de la cocina... y agrandar lo más posible... el... el living... para mí el living es prioridad... antes que la cocina... si... no, yo no toco el living de mi departamento... no es lo que hablabas antes... de hecho... no toco esa hueá... no existe... para mí es... cocina, baño, pieza... ojalá no existiera el pasillo... ¿cachai? porque... ¿verdad? eh... y eso es todo lo que uso en mi pieza... necesito un sitio para dejar la bici... ¿cachai? y eso es todo... ¿cachai? son distintas... ¿qué ocupas tú más? mi pieza... podría quedarse con la japonesa... no, pero... me refiero... pieza... el living... es que obviamente... cuando tú invitáis a alguien... como lo primero que ve... aparte es... yo no toco el living... yo sí... yo toco el living... a mí me gusta de repente... preferiría tener mi oficina... en vez de una... visita... a mí me gustaría tener... achicaría mi pieza... y eliminaría mi living... contando de tener una oficina... y listo... y tendría... cocina, baño... oficina... y una caga de pieza... claro... y listo... a mí... lo que me molesta... es que... cuando intentáis traer gente... con... dos personas... ya caga el espacio... ¿cachai? claro... y normalmente... os va a hacer trabajo... aunque no lo parezca... aunque no lo parezca... entre paréntesis... los informáticos... sí necesitamos ser bastante sociales... entonces... tienen que traer harta gente... para discutir los temas... el problema es que... con un espacio... no tan saturado... claro... la gente es como en los Sims... bueno... y si tenéis la barrita de habitación... en rojo... claro... ah... fuck... entonces... ese es el tema... y... yo preferiría... yo necesito... un living... una pieza pequeña... que ya la tengo... y mi estudio... yo también necesitaría... un estudio... pero como para después... y la ducha yo por ejemplo... la podría reducir... no sería una ducha completa... o sea... no sería una tina completa... sería una ducha... parado... yo también tengo una ducha... tenía una tina... pero ahora... donde estoy viviendo... tengo una ducha... y... no... si... es el tema... yo con el baño que tengo... estoy justo... con la cocina que tengo... estoy justo... también... la reduciría un poquito... incluso... pero yo... como te digo... eliminaría mi living... no... yo el living... yo el living... claro... hay más vida social también... en tu caso... hay más vida social... entonces... yo debo tener como... el living... un lugar para recibir... un lugar para recibir... y la pieza para... claro... está bien... sí... está bien... para que me reciban... el culiadito... ahí así... no... pero... viene ahí... pues... no... creo que estamos todos a favor... del tenis... nos gusta el concepto... pero... lo interesante es que... adaptable a cada uno... claro... que se tiene que... que pensar a la persona... el diseñador tiene que mirar... tiene que... conocer a la persona... eso me gusta igual... que sea algo personalizado... claro... porque hoy en día estamos acostumbrados... a los servicios genéricos de... oye... quiero comprar esta hueá... pues vamos a adoptarnos al cómo es... claro... y ya... y... y que la casa te defina a ti... en vez de tú elegir... como querés que sea... claro... sí... me gusta... me gusta... buenos temitas... te sacaste este semanito de reír... buenos temas... buenos temas... mi Washington no me... no me decepciona nunca este hueá... no... y usted... sus temas... ooooh... me van a tocar para la próxima... lo peor es que me dejó la gana tan alta... sí... que en tu semana... dudo que me... que me pueda lucir mucho... pero vamos a intentar sacar algo... interesante... mínimamente... sí... siempre hay temas buenos por ahí... sí... está bien... indagando siempre... sí... de hecho había más temas que tenía en mente... te veo de macraón... ¿yo? sí... tiene una cara... no... no estoy de macraón... sigo joven... sigo joven... jajaja... hasta eso no dudo... jajaja... podríamos ir dejándolo entonces... este nos quedó más largo... que la semana pasada parece... no... si... estoy seguro... no... 1.50... diré que me logra... a lo mucho... a chucha... bueno entonces... vamos a ir cerrando la sesión... ahí nos despedimos... fue un gustazo... como siempre... nos hablemos luego... cuídensela... si... se cierra esta junta... el gabinete... hasta la próxima semanita... chau chau... que estén bien...